hola amigos como están buen día en este vídeo del día de hoy les voy a mostrar cómo hacer el uso del parallel branch que es el rama paralela y normalmente creo que en la traducción cuando ustedes ahí manipulan el lenguaje en español creo que la llama como simultánea pues también pues traduzcan los rama paralela y la rama simultánea esto está es un comando especial que está ahí en un icono en el lenguaje cfc entonces el poder utilizarlo pues como su nombre lo dice es que podemos utilizar tres cosas a la vez de forma vaya de forma simultánea entonces en el siguiente ejercicio se requiere que con un botón pulsador se tienen estos tres motores a la vez ok de forma paralela o simultánea como ustedes lo quieren ver pues se llama así y cada uno se va a desactivar con un tiempo diferente entonces se va a arrancar con el mismo botón están apagados encienden y cada uno al va a tener un tiempo de funcionamiento diferente cuando estos tres motores se vayan a detener o se detengan podremos reactivar lo que es el proceso aquí tenemos nuestro diagrama eléctrico aquí en la presentación tenemos un botón de forward and stop los tres bobinas de los contactores y que van a activar a estos tres motores trifásicos entonces vámonos a aquí a lo que es a acódecis para que ustedes puedan visualizar cómo es el funcionamiento entonces aquí está determinado lo que es el programa aquí está el botón de forward yo lo llamo forward y ahí están funcionando los tres a veces cada uno tiene un tiempo diferente este creo que tiene cinco segundos se apaga este va a tener diez segundos se va a apagar y este se va a pagar los 20 segundos si yo aquí presiono pues no funciona él tiene que volver a apagarse los tres para yo poder volver a hacer que funcione entonces ahí tenemos una lámpara verde que indica el funcionamiento no de cada motor sino del sistema en general y cuando se termine el proceso pues está lo que es la lámpara roja esto me va a indicar que yo puedo volver a presionar el botón de forward ok yo así lo personalice a los 20 segundos se va a apagar esa sería la forma aquí les voy a mostrar cómo está la conexión al tablero que ahorita se los presenté vamos a enfocarnos aquí en esto tenemos pues el funcionamiento tenemos el botón y ahí se activan los tres a la vez tenemos la lámpara verde del funcionamiento y pues esa sería la forma o el diagrama eléctrico de la conexión del plc entonces así estaría si nosotros requerimos una acción es conectar el botón de esta forma y conectar en las bobinas de esta forma pues ahí está funcionando ahorita se va a encender la lámpara roja que está terminado y nos va a indicar volver a presionar el botón de forward entonces vamos a proceder a la que es la programación para explicarles el uso de esta de esta rama paralela o rama simultánea voy a voy a proceder a borrar el programa que ya tengo efectuado vamos a añadir el objeto ok y vamos a poner aquí lo que es el cfc acuérdense de añadir lo que son las librerías para poder utilizar lo que es gravset si no no van a no van a no van a interpretarlo ok entonces vamos a dar aquí el programa que nosotros tenemos antes de empezar a programar lo que sí me gustaría es mostrar lo que son las variables globales que están aquí entonces tenemos lo que es el botón de forward el botón de redware que no lo vamos a utilizar en este caso lo puedo borrar ok y voy a borrar también lo que son la la lámpara amarilla no la voy a utilizar entonces tenemos nuestras variables de entrada y vamos a tener nuestras variables de salida con otros botones nuestros jugadores en este caso entonces estos acuérdense que están en el diagrama eléctrico de nuestro plc que es esto lo que indica es lo es lo físico hace nuestro hardware ok entonces vamos a pasar a lo que es a la programación aquí yo voy a dar de alta a la a la lámpara roja en que nuestro sistema el el etape inicial siempre grabó se empieza en la etape inicial ok entonces aquí vamos a poner el botón de que es el de forward ok y en aquí vamos a añadir lo que es la simultánea la simultánea es esta que está aquí si nosotros logramos intentarlo en la transición no va a funcionar tenemos que añadir un paso y a partir de ese paso nosotros podemos añadir lo que es la simultánea entonces en la simultánea se añade en el paso no se añade en la en la transición lo que sí se añade en la transición en la rama alternativa de rato haré un vídeo de cómo utilizar lo que es la rama alternativa yo le yo los he explicado en anteriores vídeos que tengo aquí en el en el canal y hay explicaciones de lo de la rama alternativa cómo se agrega pero bueno va a publicar voy a hacer un vídeo relacionado con lo que es la rama alternativa para que vayan entendiendo lo que es el el uso entonces ya tenemos nuestra rama paralela entonces aquí solamente lo que vamos a añadir es agregar un paso en este antes de añadir en los otros voy a explicarles aquí que voy a iniciar el al cambio 1 la bobina que m1 para que encienda y en esta parte yo lo voy a apagar voy a borrar la acción ok acuérdense que cuando utilizamos el calificador n solamente está en el en el paso activo y si brincamos este paso pues no no va a concluir entonces va vaya va a estar apagado por el simple hecho ya cuando brinque al siguiente paso ya no se nombra se apaga ok entonces aquí lo que vamos a realizar va a ser antes de escoger lo que es la transición vamos a añadir lo que es una acción para hacer el tiempo cuenta que el tiempo se utiliza el calificador de ok hay varias formas de dar el tiempo nosotros en este caso utilizamos el calificador para mí es lo más adecuado pero cada quien hay hay distintas formas o sea códesis por el simple hecho que tiene cinco lenguajes de programación hay varias formas de que tú te vayas desenvolviendo y vayas programando para mí es la mejor para mí pero para ustedes a lo mejor pueden pueden encontrar otro tipo de situaciones de agregar los tiempos y y pues llegan a la conclusión de realizar un mismo programa que cada quien se se desenvuelve la mejor forma yo les les comparto lo que para mí es mejor entonces aquí vamos a agregar el tiempo 1 le vamos a dar aquí t1 se declara como bull entonces más le vamos a dar ok y se ponen lo que es el editor del programa ok entonces no se da de alta como ton porque estamos utilizando grabse y estamos usando el calificador que es un comando especial aquí lo que vamos a añadir es el siguiente paso a cuenta que se desactiva que me uno se cumple el tiempo y se va a pagar lo que entonces aquí vamos a hacer lo mismo vamos a añadir la acción aquí también añadimos la acción para solamente llenar aquí voy a copiar y pegar control c y voy a poner el tiempo de diez segundos ok aquí igual va a ser que m2 la que vamos a activar aquí se va a apagar que m2 al cumplirse el tiempo y en esta parte lo que vamos a añadir es el tiempo 2 que son tres tiempos diferentes aquí va a ser nuestro que m3 y aquí va a ser nuestro nuestro tiempo aquí voy a copiar y aquí va a ser un tiempo de 16 segundos no lo aprende que está ahorita que les mostré el programa para no esperar tanto y aquí vamos a poner el tiempo 3 y damos enter y ven que todavía nos añade aquí el tiempo 1 porque se añade ya la variable se añade después de que tú ya entre en la transición ok no se preocupen eso es que se agrega cuando ustedes lo ponen en la transición y no en la en la acción entonces damos ok aquí hay que borrar la acción porque necesitamos apagar el motor lo que ustedes dicen aquí no hay nada pero aquí esta acción uno me está pidiendo algo ok entonces lo tengo que borrar que es una marca error de programación cuando estén los tres terminados aquí hay una hay un comando también especial propio del sistema que es la variable true entonces cuando los tres estén terminados lo que va a proceder es que que entonces aquí tenemos el forward aquí yo voy a poner el plc voy a arrancar el botón me faltó darle error aquí vamos a presionar forward y empiezan los tres cada uno con su tiempo diferente se cumple uno y si yo presiono forward no no funciona ok hasta que los tres terminen cuando los tres terminen entonces termina la simultánea se cumple la variable true que es cierta y brinco ahí ok ahora si yo vuelvo a presionar forward y cumple acuérdense que grab set está el paso está se podría decir que que hasta que no termino los 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 brincos a los pasos se se daría por terminado entonces va paso a paso independientemente de lo que esté escrito más adelante ok entonces ahí está está funcionando vamos a ver nuestro tablero y está funcionando ahí está se trago un poquito pero están los tres motores cada uno está funcionando aquí los tiempos no corresponden ahorita les digo por qué porque yo tenía un algo original ahorita vemos lo que son los pasos ahí están los tres a la vez ok vamos a lo que es el appow para hacer la corrección de eso bueno aquí están funcionando miren cuando se cumple el tiempo pues ya puede brincar entonces ahí está el el programa terminado vamos a agregar lo que son la la lámpara verde y para que vean el el aquí solamente voy a hacer una modificación está en el step 2 step 4 y step 3 aquí no el grapso no le hace caso a los nombres de los pasos le hace caso a las condiciones para hacer los brincos pero si es recomendable ponerle lo que es el el tiempo los pasos que son entonces aquí vamos a poner el el 4 aquí vamos a poner el 5 aquí vamos a poner el 6 y el 7 se ve que ahorita vuelve a acomodar porque va a añadir aquí el botón entonces miren ya se perdió el conteo al agregar otro paso digo lo recomendable es es ordenada para que ustedes sepan el pero bueno no no hace caso a los números hace caso a lo que es la condición para poder seguirse efectuando entonces miren aquí ya voy a tener que corregir otra vez por el simple hecho de haber agregado ese paso porque voy a agregar aquí voy a setear a la lámpara verde ok va a estar activa la lámpara verde en todo este proceso cuando lo voy a apagar cuando en esta parte la voy a resetear hacerse una acción y voy a poner la letra R entonces ahí se va a apagar la lámpara verde ok ya tenemos la lámpara roja la lámpara verde voy a tener que corregir los pasos va a poner el 4 ahorita los 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 tiempos no funcionaban bien porque yo los tengo dirigidos en el 3 en el 5 y en el 7 entonces ahorita ya con esta adecuación va a estar funcionando bien la los cuadros del tiempo que están ahí entonces aquí va a ser el 7 y ya tenemos el programa terminado donde le vamos a dar online login hay un error aquí en la programación vamos a ver que es lo que nos marcó trans 5 no definida aquí voy a efectuar otra vez true ok cuando ya presioné forward se enciende no tengo otra condición no tengo otro botón solamente se alcance se alcance a a brincar a los otros 3 ok tenía que agregar este paso para poder activar la lámpara verde ok entonces aquí le damos online login le damos run y vamos a proceder a a ver lo que es la nuestro tablero entonces aquí ya están las lámparas ya nosotros podemos olvidar de esto y vamos a ver funcionar este a los 5 segundos este a los 10 segundos se va a apagar si yo presiono pues no va a funcionar y este va a ser a los 16 segundos cuando termine el proceso aquí va a indicar la par roja y va a volver a ser pulsado ok entonces es la forma en que funciona nuestra nuestra rama simultánea y con esto podemos efectuar distintos procesos en la programación entonces quiero añadirle el botón de esto bueno pues entonces en lugar de true ya para terminar este video solamente aquí vamos a a darle logout vamos a darle aquí al botón de stop y vamos a darle online login y el botón de stop nos va a permitir que se efectúe otra vez la programación entonces aquí le vamos a dar run yo aquí presiono stop no jala yo puedo modificar todo el programa para que se pare con el botón de stop en el momento aquí solamente el botón de stop es como que darle una seguridad de que ya terminó y tú solamente brincas para que funcione entonces brinca pero al momento que se apaguen los tres entonces y ahora si vuelve a empezar ok eso está aquí en el po ahí está nuestro grab cambiar nomás la parte de 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 true que acaben ya los tres a la vez ahora si yo puedo presionar el botón de stop ok entonces tienen que estar los tres presos terminados para yo poder inicializar entonces yo presiono aquí stop si yo presiono aquí no inicia ok tengo que presionar stop para que haga el brinco y volver a a utilizar ya brinque y ahora si vuelvo a utilizar bueno si les gustó mi vídeo denle like suscríbanse a mi canal y seguiré realizando más más material para que ustedes puedan llevar a cabo este este curso de codices la versión 2.3 bueno ahí está mi playlist para que ustedes puedan puedan visualizar más mis videos y muchas gracias eso